Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio de la quinta temporada de Buenos Días, Boon. Ojalá se encuentren bien. Yo soy Natalia Aguiar. Y yo soy Denise Quezales. Denise, ¿cómo te sientes que ya estamos en nuestra quinta temporada? Muy feliz, pero un poquito triste. ¿Por qué? ¿Gracias, Jun? Sí. Ya nos vamos a ir, pero estoy muy emocionada también. Sí. Pero empecemos ya mismo con una de noticias locales. En una publicación reciente de negocio local venezolano de Instagram, Valencia Flavors, a quien a menudo atendía eventos locales ofreciendo productos horneados y empanadas desde puestos o desde su camión de comida, el negocio dijo que decidieron cerrar definitivamente. El resto del post detalla que con amor agradecen el apoyo a la comunidad local, pero que han decidido tomar otro camino. ¿No sabes por dónde empezar en tu búsqueda de becas? Aunque el portal de becas de la universidad cerró a principios de febrero, aún se pueden adelantar en su búsqueda no solo consultando los motores de búsqueda de becas más comunes, como Scholarships.com, PassWeb, Scholarship Owl o Scoli, sino también becas basadas en la identidad como Immigrants Rising, Scholarships a Truceta, The Hispanic Scholarship Fund, Apple Eye y Maldef. Puedes encontrar estos recursos en nuestro Instagram, arroba buenos días Boone. La publicación dirigida por estudiantes The Appalachian ha comenzado a traducir sus artículos al español para ampliar su audiencia a medida que aumenta nuestra población hispanohablante. Dado esto, The Appalachian actualmente está buscando traductores de español. Si estás interesado, envía un correo electrónico a la directora de la publicación, Alison Dyke. En otras noticias, puede que haya notado algo diferente en las marcas de campus. Ahora hay casquillos de oro servicio donde se puede evitar la línea de registro y comprar usted mismo en la escuja de caja. Si alguna vez te presenta de repente unas taquis o chicharrones picantes, echa un visito a estos nuevos cosquillos. Actualmente están dispiéndose en el mercado de la librería y en el mercado de VET. Como puedes recordar de nuestra última temporada, Buenos Días Boone, testado el primo encargado de conversión en español de High Country. En este evento, se puede pasar un buen rato conversando español. Marquen sus carones para de su grande puerta de la CIDES que será el diente de marzo en el Centro de Conferencias Agricolas de Córdoba de Huataga. En medio del mes de la gerencia negra hispana, Buenos Días Boone se habla la competición de los afro-latinos. Según el Pew Research Center en el 2022, la competición afro-latino alcanzó a 6 millones. La comunidad afro-latina ha contribuido mucho a la rica de nuestro país. Hay afro-latinos tocando en todas las industrias entre la gran cantidad de iconos afro-latinos. Está la cantante Cilia Cruz, el fobicilera Pélez, la actriz Rosy Pérez y la activista Victoria Santa Cruz. Gracias por esa noticia, Denise. Quisimos destacar a los miembros pasados que continuaron el programa de Buenos Días Boone y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos después de haberse grabado. Vamos, ¿cómo nos fue? Bueno, yo soy Jan Enordelo. Yo fui una reportera, una presentadora y la productora de Buenos Días Boone hace un año. Hola, mi nombre es Alex Urquiza y yo antes era un miembro del equipo de Buenos Días Boone. Soy Carolina, fui la directora técnica y coproductora de Buenos Días Boone el año pasado. Bueno, después de graduarme yo decidí tomar un poquito de tiempo para mí porque la universidad cansa. Entonces, pero después de eso, empecé a trabajar con WCYB, Canal 5. Es un trabajo que todos los días es distinto. Siempre hay algo nuevo. Conozco a personas bellas. Mis historias me llenan. Obviamente tengo historias bonitas y historias feas, pero las historias bonitas son mucho más que las historias feas. Trabajo como un asistente de producción para las noticias. Básicamente hago de todo por ahora. La comunidad nos da sugerencias y de ahí vemos que vale presentar en el noticiero y lo mandamos a reporteros, helicópteros, etc. Ahorita yo ando trabajando y viviendo en Charlotte, Santa Carolina. Trabajo por Canal 3, WVTV, WVTV aquí en Charlotte. Soy un fotógrafo, entonces yo soy con la cámara. Entonces yo hago todo lo que hace un periodista. Yo voy a una historia. Yo grabo todo. Yo pregunto preguntas en Navidad. Me tocó cubrir una historia con un cantante que conoce a DaBaby Yo y otro presentador somos los únicos que hablamos español. Me hace muy feliz mirar que el programa todavía anda allí. Porque ahí trabajando, viviendo en Boone, hay muchos hispanos allí y le da mucho alegre a los hispanos saber que hay un programa por ellos allí. Ay, qué nostalgia habernos podido reconectar con nuestro viejo. Sí, ¿verdad que sí? Qué orgulloso. Estoy muy orgullosa. Pero en otras noticias, ¿has escuchado del negocio local Alto Lucero? Tuvimos la oportunidad de aprender más sobre su historia. Acompáñenos a ver cómo nos fue. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda Torres. Vengo de un, bueno, de la ciudad de Veracruz, México. Viví 16 años en Durán y colaboré o estuve en el grupo de la Cámara de Comercio Hispana en Rale. Recibí un certificado de emprendedora también. Estuve, fui colaboradora también de un grupo para víctimas de violencia doméstica e inmigrantes y ayudaban a la comunidad. Esta congregación se llama Inestep. Y yo inicié para ayudar a la comunidad. Un pequeño grupo se llamó, o se llamaba Nueva Vida. Hacíamos manualidades y costuras, las mujeres emprendedoras. Como estuve en esa agencia como una integrante, ya estando aquí me contactaron el año pasado y me invitaron a compartir. Entonces, doné más de 100 órdenes de comida. Lo que sí a veces hacemos es que nos juntamos la comunidad y hacemos a veces eventos como Yarser y vendemos y ayudamos o recaudamos fondos para una persona que lo necesite. Cuando la persona que guste está invitado a venir y pedir información, que necesite que le colaboremos con eso, con gusto. Los antiguos dueños, la señora me decía, Marlene, incluso su nombre, usted debería de adquirir la tienda, yo ya no quiero estar aquí, a usted le gusta mucho el negocio. Y así empezamos. Siempre me ha gustado el comercio, la verdad, amo el comercio. Siempre he sido independiente, pero empezar un negocio es difícil, pero no imposible. Bueno, he tenido altas y bajas a través de un accidente de tráfico que tuve. Por eso a veces tengo semanas o días la tienda cerrada, pero cada día que vuelvo a abrir, como que vuelvo a empezar. Y entonces yo digo una caída, cuando uno se vuelve a levantar, sirven para eso, para ganar más experiencia. Tengo de todo un poquito, como joyería, medicamentos, accesorios para teléfono, productos para el cabello, medicamentos, cremas, bebidas como las tortillas. A veces un poco de trastes, cosas artesanales también. Para mí es muy importante ser independiente. No depender, no que tengas que depender de tu pareja, ¿verdad? Tu esposo, de un hermano, de un hijo o de tus propios padres, ¿verdad? Yo creo que este es el país de las oportunidades. Y emprender un negocio, más que todo para mí es más importante lograr lo que quieres. No necesitamos demostrar quién somos, simplemente demostrarte a ti mismo que tú puedes. La verdad que nunca sabía esta tienda. La verdad que no. Hemos estado aquí cuantos años ya y nunca supe que esta tienda existía. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Pero en otras noticias, ¿has visto tu porad en Campes Postal sobre algo llamando Expeciación Crevetida en Español? Hablamos con miembros de la agresión de este proyecto. Vamos a ver qué se trata. Mi nombre es Carolina Ngrisarri y vine a Upstate para estudiar Psicología, pero luego cambié mi carrera a Lenguaje, Literatura y Cultura. El año pasado, el semestre pasado, tomé una clase llamada Escritura Creativa en Español. Y este proyecto es el examen final, básicamente, en el que todas las escritoras, que éramos como nueve, recopilamos algunos de nuestros escritos y tomamos decisiones en cuáles queríamos compartir con las personas. Nuestros escritos tratan mucho de nuestras experiencias y de nuestras identidades. Por ejemplo, tengo, de los míos, tengo uno que se llama Me Tengo Que Ir, que trata de la historia latina en los Estados Unidos, de la apropiación de estados como Texas o como California, en el que los latinos fueron marginalizados después de la anexión a los Estados Unidos. Bueno, nosotras queríamos crear un espacio en el que nos pudiéramos expresar en español, ya que no habíamos encontrado una manera de expresarnos en español y creíamos que en este país no nos podíamos comunicar de esa manera en la literatura, o sea, en español. Pero queríamos crear ese espacio para que la gente se viera representada y para que la gente pudiera inspirarse en hacer lo mismo y enseñarle a la gente que en este país sí se puede hablar español y que sí podemos expresarnos en español y eso. Yo creo que las personas que quieran hacer algo igual deberían hacerlo. Creo que esto es algo para empezar a hacer más, a crear más espacios para los latines para que puedan expresarse literalmente en la literatura. Wow, Denise, la verdad que los posters que había visto en campus no entendían muy bien de qué se trataba el proyecto. Sí, yo no puedo. Sí, aprendí mucho. Yo también. Sí. Pero avanzando a algo más divertido, reunimos al nuevo equipo de Buenos Días Boone y sacamos nuestro instinto parental jugando chanclazo. Acompáñenos a ver cómo nos fue. Hola, buenos días Boone. Yo me llamo Rachel Fuentes. Yo soy la administradora de redes sociales y hoy aquí estamos con el equipo y vamos a jugar un juego que se llama chanclazos. Este, el rol de este juego es que vamos a voltear una botella de Coca-Cola y con la botella de Coca-Cola escoge, vamos a agarrar una chancla y le vamos a chuchar. Hola, buenos días. Mi nombre es Nashby Cruz y yo soy una reportera para Buenos Días Boone. Hola, mi nombre es Denise Casales y soy una reportera y productora de Buenos Días Boone. Hola, soy Brian, el reportero de deportes aquí en Buenos Días Boone. Hola, mi nombre es Anaís Cepeda López y soy una de las administradoras de redes sociales. Hola, me llamo Kelly Thomas y soy directora técnica. Hola, soy Kathy Salgado y soy la presentadora de entretenimiento. Buenos Días Boone, yo soy Natalia Guiart, productora y tu presentadora de esta nueva temporada. Hola, mi llamo Grace Allen y yo soy el videógrafo. ¿Round 1... FIGHT? ¿Round 1 ¿Round 1? FIGHT? ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Dios mío, Denise! Un milagro que yo no salí con un ojo morado después de eso. ¡Tenso! Yo disfruté mucho. Yo también me disfruté mucho con este juego. Áfase menos a nuestro segmento de entrenamiento con nuestra nueva presentora, Kat. Te llamamos a ti. Buenas tardes, mi gente latinex de Boone. Es la primera vez que nos vemos. Me llamo Katy Salgado y estaré aquí para presentarles la noticia más entretenida fuera y por dentro de la ciudad. Esta vez, nos verán con la Alianza Hispana-Latina que realizó el evento Cásate Conmigo este 14 de febrero. Vengan con nosotros a celebrar el Día de Amor y Amistad, tomando fotos y disfrutando dulcecitos. Buenas tardes, Boone. Nos acompaña su presentadora, Natalia Guiat. Y en este momento estoy en la Unión Estudiantil para el evento de LHA de San Valentín. Veamos cómo estuvo. Este año, la Alianza Latina decidió celebrar el Día de San Valentín en el Centro Multicultural en la Unión Estudiantil. Con pastel, fotos polaroides, música y mucho más, nuestro equipo se divirtió participando en todas las actividades. También, si te tomabas una foto, habían certificados de matrimonio falsos oficiados por la organización, donde después te entregaban unos anillos de dulce. Claro que mi coproductora y yo tuvimos que oficiar esta amistad. Se vio muy divertido el evento. Siguiente, en LS Dirty Hall, cuarto 209 a las 5 y media, se está presentando el Festival Cinemático de Pedro Almodovar con subtítulos en inglés. Las siguientes películas que podrás alcanzar serán el 29 de febrero titulado Madres Paraleras, La Mala Educación el 21 de marzo y El Dolor y Gloria el 11 de abril. En últimas noticias, Universal Music Group ha cortado lazos con la plataforma TikTok tras no estar de acuerdo sobre la tasa de compensación por los derechos de uso. Los artistas hispanos entre los que ya no podrás seleccionar incluyen Bad Bunny, Daddy Yankee y para los veteranos, los Tigres del Norte. Eso es todo por ahorita, Racita. Se lo paso a Brian con lo último sobre los deportes. Gracias, Kathy. Bienvenidos de nuevo a nuestra nueva temporada de Buenos Días Boone. Nos alegramos que estás aquí de vuelta con nosotros, ya que ha habido grandes noticias deportivas aquí en la Universidad de Appalachian State. Mientras todos estuvimos afuera, el equipo de fútbol americano de App Street ganó exitosamente el Cure Bowl, donde derrotaron al equipo Miami Red Hawks 13 a 9. En más grandes noticias, porque nuestro equipo de baloncesto de los hombres han estirado en una emocionante temporada, ya que siguen mostrando lo bueno que son. A partir de la grabación, el equipo de baloncesto ha recibido varios votos para ser clasificado en el país, con tal vez incluso ser clasificado en el Top 25. Y lo han estado demostrando con su reciente victoria número 20 en un emocionante partido contra Toledo. Vencieron a Toledo con una victoria en tiempo extra con un marcador de 104 a 109. Fue un partido seguro del año, ya que estuvo lleno de muchas emociones. Yo mismo estuve ahí y puedo decir que estaba muy estresado. Su próximo partido será hoy, partir de la grabación, 15 de febrero contra Marshall. ¡Vamos montañanos! El equipo de femenino también jugaró hoy, donde también se enfrentarán a Marshall. Vamos a dar la misma cantidad de apoyo para ellas, ya que también recientemente ganó su último partido contra Western Michigan. En otras noticias emocionante, la temporada de softball y el equipo de béisbol masculino acaba de comenzar, así que esperamos que ambos equipos tengan gran carrera. También asegúrese de revisar un episodio anterior donde hablamos con algunos de los jugadores de béisbol. Eso es todo lo que tengo hoy para ustedes, pero asegúrese de seguir viendo Buenos Días Boone y ahora Denise y Natalie. Muchas gracias a nuestros presentores por lo último sobre la escena del movimiento y los deportes. No olviden que pueden comentar sobre qué pasaron del episodio y qué más les gustaría ver en el próximo en los comentarios de este video o en nuestra cuenta de Instagram o TikTok, arroba Buenos Días Boone. Y gracias a nuestros reporteros por todo su gran trabajo y gracias a ti por apoyar el periodismo estudiantil en español y habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!